A partir de este sábado, las familias que tienen a sus seres queridos en el cementerio católico de Buga podrán ya ingresar cumpliendo con los protocolos. Y para que nos hable sobre este tema, precisamente hemos invitado al padre de Víctor Hugo Ortega, quien es el Vicario General de la Diócesis, frente a esas disposiciones que se han dado, no sólo por el Gobierno Nacional, sino también por la organización que ellos tienen y que se evite con cualquier manifestación un posible brote o la asistencia de alguien que sea un posible COVID frente a este tema que se ha venido manejando. Padre, bienvenido y a partir de este sábado, esas familias podrán tener otra vez ese cercano encuentro con sus seres queridos allí en el cementerio católico. Bueno, muchas gracias. Sí, este servicio que abre el cementerio, pues obviamente uno atendiendo a las necesidades de la comunidad, ha determinado que las personas que quieran visitar allí el cementerio, pues vamos inicialmente a cumplir unos requerimientos. Inicialmente se había dicho que se hiciera una preinscripción, pero tuvimos una dificultad que el teléfono colapsó. Entonces, tomamos la determinación de que la gente no haga preinscripción, sino que llegue en la hora indicada que vamos a atender de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Van a entrar grupos por 20 minutos al cementerio y salen ese grupo de personas, 20 personas, y entran otras 20. Así vamos a hacer cada 20 minutos como para que las personas tengan la oportunidad de visitar allí los despojos mortales de sus seres queridos, todo lo relacionado de pronto con la tumba. Sabemos que es un tiempo cortico, pero hay que aprovecharlo, hay que maximizarlo. Entonces, ahí es donde pedimos la colaboración de la gente. También tenemos otro horario para los fines de semana, que es el sábado y domingo, de 8 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la mañana. Entonces, esos son los horarios que la gente debe cumplir. Vamos a hacer el ingreso por la puerta lateral de la calle Octava, donde se venden todas las flores, ahí en esa entrada, no por la puerta principal, sino por esa parte lateral. Padre, frente a esa disposición que han hecho ustedes, se van a tener los elementos de bioseguridad, los protocolos exigidos, los que se han estipulado a través de esos decretos nacionales. Sí, sí, claro, obviamente, eso no exime de esa parte, sí, la parte de la desinfección, la parte del distanciamiento, la parte de la temperatura, todo eso se va a hacer, claro, hay que hacerlo, sino que ahí es donde necesitamos la colaboración de la gente, la gente que vaya, obviamente, se le pide que si ha presentado cuadros de gripa, de fiebre, contactos con COVID, por favor, primero, no puede salir de casa, para que se cuide, y segundo, pues no ir allí, ya tendrá una oportunidad dentro de unos días ir al cementerio para que se cuide y nos cuidemos. No solo se hace la reapertura del cementerio católico, ¿han habido unos cambios en las disposiciones de las eucaristías frente a las personas que fallecen? Padre, ¿cómo es? Bueno, las misas excepcionales, en todo este tiempo de pandemia, se estaban realizando solamente en la capilla del cementerio. A partir de esta semana, las celebraciones exequiales se van a realizar en cada parroquia, pero también en el cementerio, si una persona quiere allí. Entonces, ya la funeraria lo que tiene que hacer es hacer la gestión, de hacer anotar a todas las personas, inscribir las personas, que van a ir al templo y las que van a ir a acompañar al cementerio, porque en el templo pueden ingresar 50 personas y en el cementerio 20. Esa gestión de hacer el registro, le hemos pedido el favor a las funerarias. Entonces, ¿por qué? Porque imaginémonos, llegando el féretro, las feligresas y apenas inscribiendo a las personas, sería mucho tiempo. Por eso le pedimos el favor que nos ayuden las funerarias a hacer esta gestión. Padre, y frente a las 18 parroquias que tienen ustedes aquí en la ciudad de Buga, a nivel urbano, ¿se han dado las disposiciones también para que se haga la reapertura de las eucaristías? Sí, nosotros tuvimos el fin de semana una experiencia piloto, seis parroquias de la ciudad de Buga, donde después, el día lunes, con el señor obispo, estuvimos evaluando cómo nos fue, qué situaciones por mejorar, pero durante esas misas, durante todas las misas, tuvimos el acompañamiento de diferentes funcionarios de la alcaldía de las diferentes dependencias, de gobierno, de turismo, de salud, estuvieron pendientes en todas las misas que realizamos en estas seis parroquias. Por parte de ellos, pues, no hubo ninguna queja en torno a todos los procedimientos de protocolo, de llegada a la gente, del distanciamiento, y entonces ya, a partir de esa semana, las celebraciones eucarísticas en todas las parroquias se abren con los protocolos, que ya se sabe, en todas las parroquias tenemos el sistema de preinscripción, porque es más fácil que la gente llame a la parroquia, al despacho, se preinscriba, se dé los datos, allí la secretaria o el secretario va a preguntar cosas pertinentes a esto de bioseguridad. Frente a estos temas, entonces, decirle a la comunidad católica, Padre, que ya pueden realizar las actividades correspondientes frente a estos temas de la asistencia a las eucaristías, de la asistencia al cementerio católico. Sí, sí, claro, entonces, a nosotros, pues, obviamente nos alegra muchísimo que la comunidad ya pueda participar, ya pueda ir, pueda ir al templo, pueda ir al lugar santo del cementerio, para que puedan desarrollar su fe y mirar, pues, toda la vida de su relación con los seres queridos que tiene, allí sepultados y puedan, precisamente, bendecir a Dios por esa nueva apertura y que podamos juntos cuidarnos y cuidar a la comunidad. Muy amable, Padre, y seguiremos pendientes de todas estas situaciones. A ustedes, muchas gracias y que el Señor los bendiga a todos. Amén. El Padre Víctor Hugo Ortega, Vicario General de la Diosa Cisdebuga, entregando esa información y ampliando, pues, lo que en redes sociales se ha manifestado. Ya, a partir del próximo sábado, usted puede ingresar al cementerio católico cumpliendo con unos lineamientos que se han dado a conocer en esta transmisión que hemos tenido y en esta información que entregamos a través de SNS Noticias Buga. La información que se genera en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión.